A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Yo bohemio, un perrante y perdido Yo fatal, robador y en la vida Un mendigo sin fe y sin abrigo Y ella flor de cantina en cantina Un feliz cancionero inocturno Un consuelo del llanto del pueblo Soy así, robador, vagabundo Y ella reina bonita y con presión Yo creo que tanto la quiero Solo sufro y me aguanto lo macho No consigo su amor sin dinero Y ella sigue besando borracho A bailar, a bailar, a bailar ¿Cómo lo baila, Zanahoria? ¡Echo a callar, compadrito! ¡Esta confunda, compadrito! Yo le ofrezco cantar mis canciones Es a ella con gusto le canto Yo le digo mi frase de amor Y ella siempre abrazada a un extraño Yo la miro salida a la noche Hay un hombre pagando en la barra Ha comprado su amor esta noche Yo le quiero estrechar mi guitarra Yo le quiero estrechar mi guitarra Porque tanto la quiero Solo sufro y me aguanto lo macho No consigo su amor sin dinero Y ella sigue besando borracho Como suena esa gorrión, cuñeiro Con ritmo y sabor, compadre ¡Eso es! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Los cristales del sur! ¡Así, así lo ganó! ¡A bailar, a bailar, a bailar!